Y el amor de un padre ya suía es incomparable Y el amor que siente ya el tío Feli es lo más grande Porque su caro es su ronza más preciada Por la que luchó para que en la vida nada le faltara Su mamá la solera que siempre la acompaña A la que le debe tantas buenas enseñanzas Nunca nada nadie la había hecho tan feliz Porque hoy sin casa su caro y en la vi Formarán una familia la alegría de vivir Ni cantarán ni bailarán Flores en el aire todo el mundo ya gozan Mi caballo moro a veces no puedo olvidar Nos ha coronado en llamas bonitas Y deli 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 Llévate el matrimonio, Dios gloria De a su abuelo feliz se le debe toda fama Porque ya las nueve hijos sin que nadie le diera nada Hasta los carras con su nieta la coronara Y todos los hombres con fuerza le cantara Pero que ole, que ole, que ole La niña más guapa de todos los hombres Pero que ole, que ole, que ole, que ole, que ole La niña más guapa de todos los hombres Pero que ole, que ole, que ole, que ole, que ole La niña más guapa de todos los hombres Manuel de los Gapitos y el segundo de su casa Orgulloso está a ver que su nieta se casa Su niña la caloma que quiere con el alma Mucha bestia de blanco que lo vea más guapa Pero que viene, que viene, que viene, que viene Los Gapitos y los Roma por fin se van a andar Pero que viene, que viene, que viene, que viene y va Los Gapitos y los Roma por fin se van a andar Pero que viene, que viene, que viene y va Los Gapitos y los Roma por fin se van a andar Y cantarán y bailarán Flores en el baile todo el mundo ya gozan Mi caballo moro no se lo puede olvidar Nos ha coronado, ella más bonita Y jeli, 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 jau Que va a probar los novios no se lo puede aguantar Mi matrimonio, Dios moría, jeli, 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 jau Que va a probar los novios no se lo puede aguantar Mi matrimonio, Dios moría, jeli, jeli La niña más guapa de todos los ojos Pero que viene, que viene, que viene, que viene y van Los javitos y los romanos por fin se van a juntar Pero que ole, que ole, que ole, que ole, ole La niña más guapa de todos los ojos Pero que viene, que viene, que viene y van Los javitos y los romanos por fin se van a juntar Gracias por ver el video.